Hola a todos, en esta serie de videos que estoy haciendo para el mejor voy a contar que me gusta hacer un tiempo libre me gusta salir con mis amigos cuando está el tiempo lindo hacemos picnics, como por ejemplo para el día del amigo para el día de primavera voy a dar gracias a mis amigos a comer a ver si salimos a comer por ejemplo una parrilla en un tiempo libre también me gusta escribir canciones hacer un curso interesante mirar películas en DVD dar una vuelta por el barrio con mi papá vamos a eventos anteriores como por ejemplo casamientos, bautismos, cumpleaños ahora en cuarentena es más difícil salir salgo una vez por semana damos vueltas con el papá con el auto si bueno, eso es todo en cuanto a que me gusta hacer un tiempo libre les mando un saludo, estamos viendo con el auto con el auto con el auto con el auto con el auto